Voy llegando a la casa de Devani porque venimos a entregarle su invitación para que sea parte de todo por el parto. ¡Sorpresa! ¿Cómo estás? ¡Ay! ¿Qué crees? Pues ya me imagino. Te traje algo. Tienes que abrirlo. Has sido seleccionada para participar en el reality show Todo por el Parto que tendrá duración de 11 semanas. La producción de este reality deseamos sea una gran experiencia para ti y todo tu equipo. A darlo todo en este reality para que logren llegar hasta el final. ¡Bravo! Gracias. ¿Cómo te sientes? Pues bien emocionada. No me lo esperaba. No me habían dicho nada. Muchas felicidades. Bienvenidos a Todo por el Parto. Gracias. Hola, mi nombre es Devani. Tengo siete semanas de embarazo y tengo 20 años. ¿Cómo me enteré que estaba embarazada? Porque empecé a sentirme como que muy débil. Y este, pues aparte porque pues no me llegaba mi periodo. Y un día fuimos a checarme y así. Me fui más por un estudio de sangre que por otro. Pues yo con el pensamiento de que no iba a salir. Y de repente vi las letras así grandotas y dije, no manches. Y luego ya después le dije a mi pareja, oye, sí. Y ya pues así me di cuenta. Él se puso muy feliz porque pues ya era un bebé que sí queríamos tener. Y pues sí, o sea, los dos muy felices. Vivimos en Unión Libre. Este, ahorita estamos él y yo rentando. Nos conocimos por redes sociales. Pues yo quisiera que fuera un niño porque pues yo ya tengo una niña. Pero como él tiene dos niños, pues él quiere que sea niña, ¿verdad? Pero yo he soñado un niño. He soñado que traiga un niño cargado. Pero también he soñado una niña, entonces pues no sé, no sé qué vaya a ser. Si yo pudiera elegir dos padrinos del canal de multimedia, pues no sé. Estaba pensando yo en Liz Elizondo porque me gusta como es así de que muy loca, muy así. Me hicieron un eco primero y no se me veía, o sea, no se veía mi bebé. Y me asusté porque dije, ¿cómo no se va a ver? Me decían que a lo mejor era un embarazo ectópico, algo así. Salí, o sea, con la doctora y yo salí llorando porque yo decía, si no se logra mi bebé o así. Entonces me dijeron que fueran dos semanas y fui otra vez a consulta y resulta que pues el quiste desapareció. Yo pues me alegré bastante porque a mí se me hacía que iba a ser una complicación para mi bebé, pero pues no, gracias a Dios no, no tengo nada. Soy Devani, espero ser parte de este reality y gracias por su apoyo. Devani, bienvenida. Bienvenida, madre. ¿Cómo estás Devani? Felicidades, ya eres parte de todo por el parto. Perfecto, ¿qué les parece si conocemos a su equipo? Adelante. Adelante. Soy Oscar Martínez, primo de Devani. Ricardo García, esposo de Devani. Yvonne Martínez, prima de Devani. Y Luis Martínez, cuñado del esposo. ¡Bienvenido! Ahí están, señor Sobana Ingrid. Llegaron tarde. Así es, pero aquí están. Tienen demorado. Ah, señor Sobana, es un buen chiste, es un buen chiste. Hay que decirlo. ¿Cómo se siente el esposo sobre todo? Pues muy contento, muy contento y listo para dar todo. Lo que haya que dar por ese premio. ¿Ya viste todo lo que incluye? No, pues está con ganas. Te vas a ahorrar un billetón. Un billetote. Vamos con nuestro jurado. Marisa, por favor. Muchas gracias. Oye, ahora sí vamos a usar esta frase, tus hijos y mi hijo le están pegando a nuestro hijo. Y ¿sabes qué? Creo que una familia, son complicadas las familias, pues ensambladas. Siento que es una situación difícil, eres joven. Pero bueno, se ve que sí es buena gente, se ve que el chamaco es buena gente, el marido es buena gente. Y sí, hay que tener muchísimo cuidado. Yo estoy divorciada y tengo mi marido de actual con mi hijo actual. Y de verdad es difícil, hay que echarle muchas ganas, mucho coco, porque no creas que es tan fácil cuando tu hijo se empieza a pelear con el hijo de él y después se peleen con el hijo de los dos. Parece de gracia, pero a la hora de la hora las cosas se ponen muy difíciles, así que les deseo mucha suerte y les va a ir muy bien. Muchas gracias. ¿Y si viven juntos los hijos de usted con...? No. Ah, no viven juntos los hijos. Aún no, aún no viven juntos. Perfecto. Alex. Bueno, yo quiero felicitarte realmente porque creo que Ricardo, es un marido muy cumplidor. Felicidades. Excelente, ahí está Alex Ibarra, Marta, Susana. Bueno, me llama la atención, a ver si no estoy equivocada, pero tuviste tu primer hijo a los 16 años. Sí. Qué barbaridad. Entonces eres una mamá con vocación, indudablemente, porque a esa edad era como criar dos niños a la par, así que en esta que ya estás más madura como mujer, creo que vas a hacer una estupenda mamá. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias. ¡Bravo! ¡Listos, felices y contentos! Sí, claro. A dar todo. Gracias. Pueden pasar a su lugar. Pate, 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 pate. ¡Felicidades!